Me enamoré de Jesús y de su vida perfecta Me enamoré de Jesús y de su eterna palabra Me enamoré de Jesús cuando a los nombres le hablaba Me enamoré de Jesús cuando a la gente juraba Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mi vida Él le hablaba Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mi vida Él le hablaba De las veces que su amor me demostraba Me enamoré de Jesús Cuando a la Virgen miraba Me enamoré de Jesús Como el pan verdadero Me enamoré de Jesús Como el que siempre está vivo Me enamoré de Jesús Como el que al fin volverá Me enamoré de Jesús Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mi vida Él le hablaba De las veces que su amor me demostraba Me enamoré de sus manos, de su voz, de su mirada De las veces que a mi vida Él le hablaba De las veces que su amor me demostraba De las veces que su amor me demostraba